Gracias por continuar con nosotros en el programa Vivir Mejor. Hoy estamos hablando acerca de la actividad física y las lesiones deportivas más comunes y nos acompaña para eso el experto Danoval Smith-Barr, profesor de la Escuela de Educación Física de la Universidad de Costa Rica. Donoval, yo quería preguntarle con respecto a los aspectos como generales, a lo largo de tomar en consideración para hacer actividad física, ¿qué sería importante que nuestros televidentes deban de conocer en aspectos de hidratación, en aspectos de alimentación, ropa deportiva? Tal vez si nos puede ampliar esos conceptos. Bueno, siempre va a ser importante, digamos en el aspecto de la nutrición, pues siempre uno tiene que consultar a un nutricionista. Ellos son los que nos van a dar las pautas a seguir, ¿qué debo de comer, qué no debo de comer, verdad? Aunque algunos deportes son diferentes, estamos hablando de deportes, pero en general la actividad física yo siempre tengo que preguntarle a la nutricionista, ¿qué como, qué cantidad? Entonces ahí vamos por ese primer principio, ¿verdad? La hidratación, yo creo que siempre es necesaria, ¿verdad? Hay un protocolo que dice durante la actividad física, yo tengo que estar hidratándome constantemente cada 15 minutos, tengo que hacer una pausa, hidratarme, ¿verdad? Y que realmente la hidratación sea agua fría, ¿verdad? Entonces hay muchos protocolos, pero normalmente siempre tenemos que estarnos hidratando, no importa la actividad física que usted esté haciendo, es necesario estar reponiendo ese fluido, aún más si son los fluidos que estamos gastando, entonces necesitamos reponer esos fluidos. Entonces por eso también se recomienda todo lo que es Gatorade, porque ahí van los minerales, sales que vamos expelando, ¿verdad? Entonces es muy importante estarnos hidratando. Con la ropa deportiva, bueno, va a depender realmente de la actividad física que usted vaya a realizar. Podemos ver también que hay muchas personas que se compran buzos y, ejemplo, el limón. O sea, es un calor y creen que estando en esta condición van a hacer más o van a subir más o van a perder más peso. Realmente no es así. O ustedes ven gente con plásticos aquí forrados, todos. Entonces creen que esa condición me está haciendo favorable. En realidad no. Entonces yo tengo que ajustarme al ambiente, a donde estoy. Si fuera en Cartago, pues sí voy a necesitar un buzo que me mantenga, ¿verdad? Caliente. Entonces todos son detallitos muy importantes. Y ya hablamos anteriormente de la ropa deportiva. Para el calzado, no es lo mismo un calzado para correr que para voleibol o que para futsalas o para caminar. Entonces tenemos que asesorarnos muy bien. Yo creo que hay que hacer la inversión. Profesor, tal vez yo quería detenerme en la parte de nutrición. Tal vez un aspecto general. Y es que las personas muchas veces preguntan si no debo de comer o si debo de comer previo a comenzar a hacer actividad física o cuánto tiempo antes debo hacerlo o cuánto tiempo antes no debo hacerlo. Ok. En mi experiencia como entrenador, nosotros siempre, pues la teta come dos horas y medio, tres horas antes de la competencia. Y me imagino que debe ser así antes de cualquier actividad física. ¿Verdad? Entonces ese es uno de los protocolos que manejamos. y siempre tenemos a la par, en nuestro caso, alguien que nos diga, bueno, si vas a competir no puedes comerte una chuleta porque no vas a poder digerir, no vas a dar tiempo para la actividad física. Entonces siempre de la actividad física usted tiene que comerse algo que pueda ser digerible y que no le vaya a producir alguna molestia durante la actividad física. Pero a veces eso cuesta mucho porque a veces no todos somos deportistas, no todos tenemos una nutricionista. Y el conocimiento. Y el conocimiento. Entonces a veces, bueno, yo ir a correr más tarde me como la chuleta que me traigo, me como todo, pero no voy a rendir igual. Entonces son cositas que tenemos que ir manejando y procurando conocer para que la actividad física sea amena. Bueno, un poco más específico en el tema de las lesiones deportivas. ¿Y qué? ¿Cuáles son las más comunes? ¿A cuáles nos enfrentamos más comúnmente cuando iniciamos una práctica o cuando ya estamos en la práctica misma? Ok, digámosle en la parte del tren inferior. Son las rodillas las que se van a ver más involucradas en este asunto. Entonces van a haber lesiones, depende de cómo usted haga el ejercicio. Yo puedo hacer un sobrefuerzo y puedo tener un desgarre en mi muslo. Ya sea en la parte, en el cuadro y se pone parcial bien efemoral. Pero eso son los lesiones, digámosles que no puedo o que puedo controlar. Por ejemplo, puede ser que ya ande corriendo en alguna superficie y me doble el tobillo. Eso es normal. ¿Verdad? Entonces hay ciertas lesiones, pero más, más son las rodillas que se van a ver involucradas en el impacto del cemento, del piso donde estemos. Entonces, las lesiones se van a dar mucho a nivel de articulaciones también. Y muscular, si yo no me cuido. ¿Verdad? Esas son algunas de las lesiones que podamos. Profesor, estirar. Mucha gente llega y estira previo a hacer actividad física, pero estira a veces por imitación, porque ven que otros estiran. ¿Qué se dice en este momento? ¿Es conveniente o no es conveniente? Porque sabemos que eso a veces cambia, a veces no, ¿verdad? ¿Y qué tipo de estiramiento es el que más se recomienda? Ok, ese es un tema de nunca acabar. Algunos colegas dicen que sí funciona, otros que no. Para mi experiencia, yo necesito hacer un previo. Para mi experiencia, algunos profesores dicen que no sirve para nada. Se respeta. Y no hay nada escrito que me diga que realmente es necesario. Pero para mi experiencia, yo siempre necesito poner, es como arrancar el carro. Usted no sale a la primera, o sea, siempre lo enciende y deja que todo circule y se caliente y luego se va. Entonces, yo asimilo eso. Yo creo que yo necesito, pues, irrigar mi organismo. ¿Verdad? Es un estiramiento en un trabajo de flexibilidad al final, ¿verdad? Entonces, hay que tener muy claro lo que es un estiramiento, lo que es un trabajo de flexibilidad, de elongación, para después del esfuerzo que yo hice, yo necesito, ¿verdad? Hacer eso para poder recuperar mis músculos, ¿verdad? Entonces, algunas personas vienen, hacen los estiramientos, bueno, ya estoy listo, ¿verdad? Eso es un estiramiento. Hay diferencia que yo empiece a trotar muy suave antes de hacer el esfuerzo que voy a hacer. Entonces, eso es un eterno dime y que te diré. Entonces, cada quien va a tomar de acuerdo a su experiencia, ¿verdad? Y realmente, yo sí recomiendo, pues, un pequeño calentamiento para preparar los músculos. Porque si yo salgo corriendo, ahí es donde me puedo producir una lesión. Entonces, si yo le doy esa preparación previa y el músculo está irrigado con todo, entonces me puedo evitar las lesiones. Bueno, definitivamente este tema, hay mucho de qué hablar, mucho de qué aprender. Necesitamos ir a una pausa y ya volvemos con más del programa Vivir Mejor. Y vamos a hablar sobre el calentamiento. El calentamiento es la primera parte de la sesión de actividad física o entrenamiento. Esto nos permite elevar la temperatura y lubricar articulaciones. Vamos a acostar en el piso. Ok, vamos a poner las manos en cruz. Vamos a elevar una pierna a 90. La rodilla a nivel de la articulación de la cadera. Vamos a cruzar la pierna en medio de la otra. Vamos a llevar la pierna hacia el lado y vamos a regresar. Esto nos va a ayudar a calentar la articulación de la cadera y también a nivel de la columna lumbar. Ok, vamos a estirar la pierna después. Vamos a llevar las manos a nivel de la cadera. Subimos los brazos y hacemos círculos con las manos. Subimos y hacemos círculos. Subimos y hacemos círculos y después los hacemos al revés. Ok, en la dirección contraria. Subo, bajo. Ok, recogemos las piernas y elevamos la cadera. ¿Verdad? Haciendo una bisagra de cadera, subimos y bajamos. Podemos hacerlo con la columna larga. ¿Verdad? O articulando vértebras tanto hacia arriba como hacia abajo para abrir espacios a nivel de la columna. ¿Ok? Ok, y por último podemos estirar piernas y hacer alternado tocando brazos. ¿Ok? De manera que estamos calentando los isquiotibiales y las flexiones de cadera. ¿Ok? Eso sería acostado. Los siguientes ejercicios son un poquito más retadores ya que son de pie. Implican más el uso del equilibrio. Vamos a iniciar con pierna hacia arriba. Sube, bajo, subo y bajo. Las piernas al ancho de los hombros. Subo y bajo. Puedo ampliar el rango de movimiento. ¿Verdad? Después, con el pasar del ejercicio le pongo más intensidad alargando la palanca o alargando el movimiento. ¿Ok? Después, vamos a hacer piernas al ancho de los hombros, puntas afuera, rodillas afuera y una sentadilla. ¿Ok? Bajo y subo. Bajo y subo procurando que el peso del cuerpo esté a nivel de los talones. ¿Sí? Mira. Para las personas que les es muy difícil realizar la sentadilla podemos usar una barba o una ayuda. Vamos a bajar y vamos a subir con las manos agarradas. A la barba. ¿Ok? Bajo y subo. El peso igual en los talones pero esto me va a dar una seguridad. Este ejercicio lo podemos modificar abriendo brazos, cerrando brazos y subiendo. Bajo. Abro brazos y ahí estoy calentando la rotación del tronco. ¿Ok? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!